¡Soy la Cerda y la Vaca! En Colombia, de manos de una misma empresa de poderosos narcotraficantes, liderados por Pablo Escobar, quienes buscaban un solo objetivo. El secuestro de Maruja tan solo es uno de los tantos que hubo, pero queremos mostrarles de una forma un tanto vaga y muy suavizada como fueron esos seis meses de doloroso infierno. En una Colombia dominada por los carteles de la prueba, la corrupción y el flagelo de los secuestros y los asesinatos de tantos periodistas, los testimonios de testigos en primera instancia no fueron de mucha ayuda. Una bolera salmón, está con el puerto, nos caché pa' dónde fueron, cabrón, sigan pa' allá, sigan pa' allá, sigan pa' allá. Los detalles del trato recibido por los rehenes durante el tiempo de secuestro son tan desgarradores y escalofriantes que decidimos ironizarlos y recrearlos de forma mucho más blanda. Hola mi amor, me está quemando de comer, imbécil. Toma tu manita, toma la pa' ahí, toma tu manita. Cuidado, cuidado, sino que lastimaste. Está la mamá estrofa. En Colombia, el terrorismo tomó como personajes a diez personas secuestradas, muy bien seleccionadas, en respuesta del inconformismo de los narcotraficantes ante la inminente extradición que se les venía encima. El principal objetivo de los narcotraficantes liderados por Pablo Escobar era presionar al Estado para que aboliera la extradición. La extradición es una forma de condena a los líderes de la droga. Se descendía a Estados Unidos para que paguen por todo el mal que han hecho. La extradición es una forma de condenar a los políticos ladrones y la extradición maldita. ¿Vale? Para su padre, nosotros. ¿Vale? Creo que lo que están es cariña, ¿eh? Déjame. ¡Vale, tú, tú, tú! ¡Vale, exacto! ¡Vale! ¡Vale, exacto! ¡Vale! Chiquitita. Haber lo creado acá. Es malo que no podrán soportar. ¿Cómo no? No. ¿Esto es malo, lo que no podrán soportar? A continuación, escucharemos uno de los testimonios de las personas afectadas, entre ellos el de Maruja Pachón. ¿Qué fue esta experiencia? ¿Cómo la trataron? ¿Qué fue lo que vivieron allá? Fue una experiencia traumante, nos violentaron sexualmente, nos azotaron, pasamos hambre, sed, sueños y no trataron su culpa. ¿Y tú me puedes explicar por qué las acusabas? Yo con mi compañera creemos que el secuestro está a manos de narcotráfico, porque ellos quieren a través de nosotros, que se presione al gobierno, conseguir que se anule la exadición. Lamentablemente, en esta época prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y escribir, que se vive mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien. En síntesis, es el estado de perversión social, propio de toda tierra para la paz. Gracias. 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 Gracias.